El gobierno sandinista presidido por el comandante presidente Daniel Ortega garantizará para el año 2015 el presupuesto anual para crear nuevas plazas en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional y Sistema Penitenciario. Al presupuesto del MinSA se le asignan 11.049 millones de Córdoba. ¿Qué significa eso? Un incremento del 16% por encima de lo que tiene el MinSA en el 2014. Y en el caso del Ministerio de Educación se le asignan 10.490.8 millones de Córdoba. ¿Qué significa? Un 17.3% más en el Minet de lo que tiene ahora en el año 2014. Creo que en primer lugar la propuesta que hace nuestro presidente se refleja. La importancia que le da al sector social. Y entre el sector social obviamente está educación. Creemos que con el presupuesto presentado va a permitir seguir y continuar con los programas de apoyo como son la merienda y mochila escolar, el mejoramiento de la infraestructura escolar. Obviamente los programas que vienen a fortalecer la calidad de la educación como la capacitación a los docentes, la entrega de los teptos de estudio. Y obviamente ya en el particular para el Magisterio viene el reconocimiento de un porcentaje de la masa salarial que va a ser destinada para mejorar el incremento que se ha hecho desde el año 2007 de manera continua, permanente y sistemática. Y este 9% de la masa salarial nos va a permitir obviamente encontrar un mejor ingreso para los educadores para seguir mejorando ese salario que tanto se lo merecen los educadores. Por lo tanto creemos que el presupuesto presentado inclusive con las plazas nuevas nos va a permitir mantener la cobertura y obviamente seguir profundizando el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Como una medida adicional también se estipula un incremento salarial del 9% para los maestros, un 7% para los trabajadores de la salud. Igualmente dentro del presupuesto se contempla 130 millones de córdobas para el programa bono productivo, 1.031 millones para el subsidio al transporte y la energía y 9.75 millones para el bono cristiano, socialista y solidario a más de 100.000 trabajadores del Estado.